Yo, what is up guys, este video va a estar en español, yo se que bienardos me lo han estado pedido por meses y nunca lo he hecho porque mi español está bien, no se como decir unas palabras y como hablar bien como en paragraph, les voy a enseñar como hacer el wild bounce como lo hago yo, así de rápido, el modo que juego es tournament y lo único que cambio es Mi botón X lo cambia a OB y mi OB a X, eso hace que para pegar en las paredes es con el X y el OB es para recoger armas, como hago el wild bounce yo es con el mando izquierda lo muevo izquierda derecho así como lo estoy diciendo ahorita en la tampa allá y también en el derecho le muevo también pero para abajo Así lentamente izquierda y derecha Si los mueves como les dije el wild bounce se vería algo así Vean como no muevo el mando derecho tanto, nomas cuando muevo para hacer el wild bounce backwards lo muevo para en medio y luego para atrás para abajo para que la cámara cambie Ok, para hacer el backwards bounce lo que haces en el mando derecho cuando estás moviéndote cuando estás así para abajo lo mueves para el medio, luego al derecho, luego para atrás para abajo rápido y eso hace que tu cámara se vaya así para atrás Para hacer el wild bounce cuando tu mono está moviéndose enfrente lo que debes que hacer es moverte un mando izquierda por adelante y nomas moverlo izquierda y derecho rápido y si lo haces como les dije ahorita se movería así Y es lo mismo para ir para atrás y es lo mismo para ir para atrás Nomas debes que mover tu cámara como les enseñé hace rato y así saldrá Y vean como no dejo de mover mi mando izquierda hacia enfrente Lo único que cambio es la cámara nomas se repite al fin el wild bounce se vería así Para los que no sepan el wild bounce no es tan rápido como antes lo hicía es porque el coalition cambió el movimiento otra vez y lo hizo más lento Ok perdón por el mal español sé que no sé unas palabras y no creo que me salió bien el video pero voy a tratar de hacerlo que se vea bien El chiste es que traté de hacer el video en español ojalá vean por qué no saqué el video más temprano Lo primero es que tenía miedo de hacerlo por esta razón y ya es todo lo que sé del wild bounce Voy a hacer uno para teclado es más rápido que está ahorita en control Si les gustaría ver ese video para los que juegan en PC dejen en los comentarios para ver que a la gente si les interesa Si no pues no lo oigo